El término ciclogénesis es un término en realidad meteorológico que usamos más que nada nosotros, los meteorólogos. Sin embargo, alguien por ahí lo reflotó, lo puso de moda. En realidad, algunas personas han creído que se trataba de algo grave. Y sin embargo, es una situación muy normal que suele ocurrir varias veces en el año y a veces hasta varias veces en el mes. Es cuando se forma un centro de baja presión. Los centros de baja presión, cuando tienen contenido de humedad, producen precipitaciones, a veces tormentas. Y cuando justamente ese centro de baja presión nació o apareció en el norte del litoral, en Formosa, en Chaco, comenzó a formar tormentas que se han sucedido a lo largo del día de hoy. Posteriormente, se desplazó al sudeste, el centro de baja presión. Y a medida que se iba profundizando, iba generando viento, principalmente en las costas bonaerenses del sector sur. Y la semana que viene tendremos viento norte. El famoso viento norte que suele afectar en el mes de agosto, con lo cual va a aumentar un poco la temperatura. Pero principalmente va a ser muy molesto el viento norte y volveremos a la sequedad típica de esta época del año. Vamos a ver qué pasa a fin de mes. Fecha en la cual aparecen las primeras tormentas. La famosa tormenta de Santa Rosa, que puede venir unos días antes o unos días después. Falta bastante todavía, así que vamos, en el próximo encuentro vamos a charlar de ese tema. Pero por ahora, lamentablemente, para el departamento de San Justo, no estamos esperando lluvias. El otoño se presentó mucho más frío que otros años. Mayo fue muy frío, más frío que junio y julio, que a su vez también fueron fríos. Y en lo que va de agosto también las temperaturas han sido muy bajas. Así que prácticamente desde mayo hasta el mes de agosto, que falta poco para que termine, han sido meses muy fríos. Esperamos entonces que ya los próximos meses tengamos temperaturas más elevadas, no solamente por el cambio de estación, sino porque el comportamiento de la niña puede dar lugar a temperaturas más elevadas. Pero lamentablemente, todo parece indicar que las lluvias van a ser inferiores a lo normal. Esperemos errarle en este pronóstico, pero la tendencia nos está indicando que tendremos menos lluvias.